Colombia. Juan Manuel Santos Calderón fue reelecto presidente. Los diálogos de paz con las cada vez más desarmadas FARC, así como el apoyo de Ana Mercedes Plata, una pobladora del interior colombiano, fueron decisivos para ganar al candidato de la otra vereda, Óscar Iván Zulogaga, que buscaba la suspensión de los diálogos de paz, aduciendo que dicho grupo subversivo no dejaría jamás las armas.